El plan maestro ya fue planteado hace dos o tres meses, me acuerdo, con la presencia del Ministro de Turismo de la Nación. Hoy lo que estamos haciendo en Pellegrini es planteando el plan maestro para Carlos Pellegrini, donde hicimos la descripción de las obras que ya se están ejecutando, fundamentalmente obras en materia de comunicación vial, enripiados de rutas, relación entre la Ruta 40 y la 14, obras en materia de transporte energético, obras con respecto a la construcción de una futura pista de aterrizaje, y ahora lo que se está haciendo también es poniendo sobre el futuro centro de interpretación que estamos trabajando un proyecto ejecutivo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una inversión muy importante y que va a dotar a Carlos Pellegrini de un centro para el visitante, para el turista de altísima calidad. Bueno, usted marcaba que en un trabajo articulado con Nación, la decisión se apunta más que nada a crear la sustentabilidad de todo esto. Absolutamente, esa es la idea. Hoy en el mundo prima el concepto de actividades sustentables con la neutralidad y sostenibles de por sí, o sea que se puedan sostener en el tiempo. Y mucho de la financiación que se están logrando, tanto con Nación como con bancos interamericanos o entidades como la entidad binacional, siempre tiene que haber un sesgo de proyección con respecto a cómo esta actividad se sostiene en el tiempo. El ejemplo claro es Carlos Pellegrini, que pudo sostenerse de por sí en la actividad ecoturística. Por supuesto que hoy dotándole mayor infraestructura, fundamentalmente de caminos, electricidad, saneamiento ambiental o infraestructura turística como el centro de interpretación que se está planteando, por supuesto que las posibilidades de sostener esta actividad en el tiempo se acrecientan. La idea es convertir pequeños pueblos en pueblos ecoturísticos y otros más importantes en donde la actividad ecoturística sea una parte importante de su economía. Y por último, aquí en Pellegrini, bueno, este centro ya opera, se lo va a volver nuevo. Hay un centro antiguo, pero se va a refuncionar totalmente con una inversión muy importante. Y la peatonal, bueno, que se viene ecológica, como usted decía. Eso es convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación, una peatonal ecológica donde se van a poner a expresión y a disposición de los turistas actividades ecológicas y un nuevo centro de información para el municipio.